No se encuentra el presidente, el don Pablo Pichisqui, aquí en el distrito de Comas, para la instalación de gas de un comedor, María Palau de Bellino. Aquí vine saludando ya a los niños que se encuentran el día de hoy en este lugar. El don Pablo Pichisqui, lo acompaña el alcalde Miguel Ángel Saldaña, justamente como presidente de la república. En fin, vamos a bandearnos, vamos a hacer el esfuerzo aquí con infraestructura, con temas como la masificación del gas, la masificación del agua potable, la salud, la infraestructura, todo eso nos va a ayudar. ¿Existe el proyecto de la provincia de Lima Norte? ¿Cuál es su posición? ¿Existe el proyecto de la provincia de Lima Norte? ¿Su posición respecto a ese proyecto? Mire, nosotros tenemos una ciudad que pronto llegará a 20 millones de habitantes, estamos en 11 ahora, necesitamos una planificación integral de todo Lima, no solo una parte, necesitamos todo. Y por eso yo propongo el tren de cercanías que empieza en Barranca y termina en Ica, que es otro departamento. Pero eso nos va a permitir generar una planificación de todo Lima en vez de andar por pedacitos. ¿Se va a traer subsidios, presidente, para el tema de la instalación de gas, para expandir el... Ah, subsidios domiciliarios. ¿Subsidios domiciliarios se van a seguir? Bueno, mire, aquí están pagando más o menos 12 soles, eso es un tercio de lo que cuesta el gas en balón. Es una mejora muy sustancial, una reducción de dos tercios. Que nos va a permitir desarrollar algunos proyectos como por ejemplo la avenida Los Inca. Ya me ha derivado con la persona en el palacio y creo yo que esa primera coordinación va a dar pie a las demás. Bien, estamos con la señora Gregolia, ¿su nombre? Agosta Marcelo. Bien, usted es presidente del comedor María Parabiro. El día de hoy ha venido el presidente de la República, Pelopado Kuczynski. ¿Cuál es el motivo de la visita del presidente acá a su comedor, señora? Por la inauguración del gas de Cálida. El día de hoy ha implementado este comedor con la condición del gas. Sí. Bien, señora, ¿ustedes cómo están recibiendo el servicio del gas aquí en su comedor? O sea, el gas es económico y no se termina, está permanente con el balón. Cuando se termina hay que estar comprando, llevando el balón. En cambio, con este gas no, no es tóxico, está muy bien. O sea, ustedes aproximadamente, ¿cuánto están pagando mensual? Todavía no sabemos porque no nos llega el recibo del gas. Ya, pero la conexión que ustedes han recibido. Claro, la instalación es grande. Ah, ya, por ser comedor. Sí, por ser comedor, pero el consumo sí hay que pagar. Señor Gregorio, bueno, y el alcalde Miguel Sandaña, en relación a la gestión con los comedores, ¿cómo está trabajando con ustedes? Bueno, él lo está apoyando con los libres y el subsidio que nos da el Estado, ¿no? Bien. ¿Está puntual? O sea, está cumpliendo con el subsidio de los comedores. Bien, ¿algo más que quisiera agregar, por favor? ¿Ah? ¿Algo más que quisiera agregar en esta breve entrevista? Bueno, que muchas gracias, ¿no? Que han venido acá a apoyarnos y han escogido el comedor para hacer esta inauguración. Muchas gracias. Ok.